Enrique Nieto Enrique Nieto Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Y este es un éxito DJ Vampiro Y el divino del sabor Y este es un éxito DJ Vampiro Y esto es Hasta las seis El 12 de diciembre Subiré a la villa Y miles de oraciones Te voy a rezar El 12 de diciembre Subiré a la villa Y miles de oraciones Te voy a rezar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Con velas encendidas Yo veneraré tu altar Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Te llevo en mi escapulario Cuida a nuestros hermanos Princesita de unos dulces Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Mi virgencita la morenita Ella es de todas La más bonita Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Mi Guadalupana Yo te quiero Santa patrona De los sonideros Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano El 12 de diciembre Te cantamos Santa patrona De los mexicanos Ya Yo quiero Roy Rodríguez Si te quiero ¡Vamos!